Primero si tu maíz tenés que pasar a la licuadora, ponéle dos veces y un paquetito. Igual no sé hasta qué punto es cierto de que aumentó la nasta, porque yo siempre cargo 500 pesos. Fui y cargué 500 pesos y me cargaron 500 pesos y le digo ¿cuánto es? 500 pesos. Me cobraron... Alejandro me dice, Tomás, ¿querés maní? Bueno. Y me puse a comer maní, ¿viste? Me puse a comer maní, ¿viste? Me puse a comer, ¿viste? Y lo mejor es ya...